La última metapa, así la gente no cambia de canal Bueno, ¿seguís siendo el fan de Wanda o no? Yo estoy intrigada con eso Sí, me parece que se pasaron 10 años ya de eso Y que ya está, ya fue Wanda Y bueno, ahora soy fan de mí mismo, la verdad Ah, eso no es bueno, está bueno Y es buenísimo, claro Claro, ahora te querés vos mismo Sí, siempre me quise, pero ahora me quiero mucho más Y por ejemplo, tenés tus propias fotos Yo ahora si alguien te rompe tus fotos ¿Cómo sería? Bueno, el otro día me regalaron un cuadro mío que dije Me lo pongo acá Así que sí, me amo, la verdad que sí Soy muy fan de mí mismo y creo que es lo mejor que puedo hacer ¿No es cierto? Sí, vos sabés que a mí también me hicieron un cuadro de tu papá De la canal Ah, no, era de la canal Hola, prima, hola, prima Qué diosa que es, Vero Sí, acá hay un tema con el apellido No sé si lo quieren charlar después fuera de cámara Sí, no hay problema, charlamos todos Bueno Había que pedir permiso, no sabía que había que pedir permiso Igual yo estoy en los medios hace como 12 años ya Claro Así que Igual el de él es apellido artístico, el mío es real ¿Cómo artístico? Bueno Claro, el tuyo es real No voy a contar ¿Cuál es su apellido? ¿Tu real cuál es? No, bueno, a ver, ¿por qué dicen artístico? De repente yo también tengo un familiar así, no saben ¿Y lo tenés? Sí Ah, porque yo dice no Ariel No, no, sí, sí Claro Puede ser ¿Y quién es el familiar que es de la canal? No, no importa Igual está todo bien Pero igualmente ¿Por qué uno no se puede poner un nombre si le gusta? Si lo hace todo el mundo Enumeremos Soy Mamón ¿Cómo se llama? Juan Nadie sabe Soy Mamón Juan Martín Rago Oh, no, es así ¿Qué tiene de malo? No, yo me siento muy halagada que haya elegido mi apellido para... No, no me inspire en ella, no, la verdad no Pero hubiese sido una buena idea porque ella es todo, ¿no es cierto? Pero no la conocí hace 10 años Ese yo Qué duro, ¿eh? No, pero ¿por qué duro? Fuerte, ¿eh? No, chicos, por favor, no me quiero pelear con nadie acá Es que yo era muy chiquita, por eso no me conocía No, porque vino a disfrutar, a pasarla bien Vino a disfrutar, a pasarla bien No me ataba que no me peleen Porque si quieren pelear, peleamos, ¿eh? Está todo bien Ahora, escuchame Ya no haces más el grito de Wanda Porque no sos más fanático de Wanda Sí, no ¿Qué fue lo... ¿Cuál fue el click que te hizo?